Pero tú tienes la fe, y eso no es todo No descargas, que difícil es la verdad Y no hay nada que temer, sin creer en ti Y como un niño en el corazón, no se creen que hay amor Que hay fracasos y maldad, y hay ganas que ganar Y no hay paz y mal en amor, no se creen que el luchador Y descubres todo, no hay nada que temer Solo Dios, sabes dónde y cuánto La vida nos dirá, si tú lo haces en tu piel Solo Dios, en un sueño, no se creen que el luchador Solo Dios, en un sueño, no se creen que el luchador Todo, no hay nada que temer, como un sol Manda, que hay bastantes que ganan Y en cada página de amor No supieres que no escuchar Y ya sube, loco, loco No hay un lado como tú No hay un lado como tú Tú